Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer zanahorias y calabacitas capianas con quesito relleno. Muy riquísimas, los ingredientes es queso canasto. Zanahorias, calabacitas, huevitos y harina de trigo. Vamos a poner a hervir las zanahorias así completas. Y así la vamos a dejar a hervir. Le ponen su válvula y así la dejamos. A la calabacita le vamos a quitar su orilla y su orilla. Le vamos a hacer así un poquito para que se le quite. Es tan amarga, como el pepino. Y la vamos a cortar así. Y así los van a quedar. Vamos a ir acabando así parejitas. Estas las vamos a poner a hervir. Estas son aparte porque las hacen rápido. Y ya le echamos un poquito de sal y así las vamos a dejar que se hagan un poquito suaves. Ya que ven que la olla express empieza a sonar, la dejan 10 minutos y la apagan. Ya que vean que la calabacita está medio cocida, así ya la apagan. Porque ya con lo que se queda, el calorcito que se queda aquí ya se acaba de cocer. Si no se van a deshacer. Ojalá así ya les apaga. Y ya están listas. Ahorita les enseñamos a rellenarlas y a capearlas. Ya que vean que la zanahoria ya está suavecita y el tenedor ya se pasa. Lo que vamos a hacer es que las vamos a limpiar. A quitarle todas las cascaritas. Así, con un tenedor. Y vamos a ir quitando su cascarita. Las zanahorias ya que están, las vamos a partir a la mitad. Y las vamos a partir así también a la mitad. Y así las vamos a ir poniendo. Y ahorita lo que vamos a hacer es el queso. Remanando. Y le vamos a ir rellenando las calabacitas así. Y así las vamos a ir haciendo. También le pueden poner el jamón. Así el jamoncito. Lo que guste. Así se va a ir haciendo. Ya también a las calabacitas. Las calabacitas así si quieren hacerse muchas. Y así las van haciendo. Y así las van haciendo. Para sus niños. Sí. Las van así chiquitas y bonitos. Así hasta les hacen y les gusta. Así las van rellenando de frisito. Así. Así. Así vamos a hacer con todo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. y esta la van a batir bien. y así lo van batiendo ya que está el punto de turrón se le añaden las yemas y se le va a poner como un tantita de harina de trigo y una rociada y tantita sal agarra la calabacita y la narina con las manos limpias la pasan así en el huevito y con cuidado la van a poner en un sartén que tiene que estar ya caliente el aceite el aceite también la zanahoria la hacen igual la pasan así en el huevito yo les recomiendo yo les recomiendo que de preferencia mejor lo hagan así se laven bien las manos y lo hagan con la mano aunque así se acomoda un poquito mejor y lo hagan con la pared y lo hagan con la calabacita y la zanahoria y su quesito también como que se va derritiendo bueno de adentro y así van haciendo con todos en harina las calabazas las zanahorias y después las pasan en el huevito y las ponen aquí en esto que son así, más chiquitos igual pasan en harina y le pasan así por el huevito así se hace mucho así también no le gustan a los niños si porque son chiquitas y no se sienten tan grandes y le doy un bocadito chiquito para los nenes al rato les enseño un resultado, muy rica si y al rato se las enseñamos para comer muy sabonita y así quedan las calabacitas y zanahorias capiadas muy ricas con su quesito ¡Mmm! las pueden acompañar con lechuguita o con calcita ¡Mmm! al gusto de ustedes y recuerden lo hago con mucho mucho amor y saborcito para ustedes ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.